Te traigo este que de gozas, de parte de mi cariño, es para ti mi cielo, por mí yo que te quiero. Guárdalo siempre mi linda hermosa, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en toda tu vida, te lo regalo con mucho amor, te lo regalo con mucho amor. Guárdalo siempre mi linda hermosa, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón. Guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón. Guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en toda tu vida, te lo regalo con mucho amor, te lo regalo con mucho amor. Guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón. Guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en toda tu vida, te lo regalo con mucho amor, te lo regalo con mucho amor. Guárdalo siempre en tu corazón, guárdalo siempre en tu corazón. Guárdalo siempre en tu corazón. Gracias.